Con la victoria de Novak Djokovic en el torneo de Wimbledon, asistimos a un momento icónico en el tenis, pues el llamado Big 3, los tres más grandes tenistas masculinos de la historia, se encuentran empatados a 20 títulos de Grand Slam. Y aquí tengo que hacer una pausa y destacar que, tal como señalaba Andy Murray, hablamos solo de tenis masculino, porque tanto Serena Williams con 23, con Steffi Graft con 22, tienen más títulos de Grand Slam que ningún varón. Pero volviendo al tema que nos ocupa, durante los últimos años ha habido en el mundo de la raqueta un debate enconado acerca de quién es el mejor tenista de todos los tiempos, con defensores a ultranza de Federer, de Nadal y últimamente cada vez más de Djokovic. Entre los tres han ganado 60 de los últimos 72 torneos de Grand Slam, desde que Federer ganase el torneo de Wimbledon allá por 2003. En los próximos minutos vamos a analizar un poco las carreras de estas tres fieras del deporte para tratar de observar los argumentos a favor de cada uno de los tres astros. Empezamos por el mayor de ellos, Roger Federer nació en Basilea, Suiza, el 8 de agosto de 1981. Por su edad es el que más veces ha participado y fue el primero en ganar un Grand Slam. Esto da lugar a que su ratio de victorias por participación en torneos ATP sea inferior a lo de los otros dos, con 103 torneos ganados de 365 participaciones, un 28,22% de tasa de éxito, mientras que en Grand Slams 20 de 80 o lo que es lo mismo un 25%. Pero su juego elegante y su carisma, además de la aparente facilidad con la que se ha alzado con la victoria en múltiples ocasiones, hacen que para muchos sea el gran prodigio de este deporte. El número de títulos totales ATP se encuentra en segunda posición, solo superado por Jimmy Connors, con 103 por los 109 del estadounidense. Además, tiene el récord de semanas seguidas como número uno de la ATP con 237 y es el segundo con más semanas totales con 310, solo superado por Djokovic. Roger Federer fue el primero en alcanzar la cifra de 20 Grand Slams y hasta el momento ha ganado seis veces el Open de Australia, una vez el Roland Garros, ocho veces el Torneo de Wimbledon, en el que es el más laureado de la historia en categoría masculina, y cinco veces el US Open. Además de eso, tiene en su palmarés seis ATP Finals, o Copa de Maestros, donde también es el más laureado. En las Olimpiadas logró tanto un oro en dobles como un bronce en individual. A todo esto hay que sumar 28 Masters Mills y una Copa Davis con Suiza. A continuación veremos los datos de Rafael Nadal. Rafa nació en Manacor, isla de Mallorca, España, el 3 de junio de 1986. Entre los tres fue el que ganó un torneo de Grand Slam de forma más precoz, al hacerse con su primer título de Roland Garros con tan solo 19 años y dos días, dándose además la situación de que se convertiría en la segunda ocasión en que un debutante alzaba el título, tras la gesta de Mats Villander en 1982. Su dominio sobre la tierra batida ha sido absolutamente incontestable. Basta un dato, en Roland Garros, desde esa participación de 2005 hasta hoy, ha ganado todos los títulos a excepción de cuatro. Dos de Djokovic, uno de Federer y el de Wagrinca en 2015, para un espectacular 13 de 17 en el abierto francés, del que es abrumadoramente el más laureado. A esto hay que sumarle su afán de superación, que le ha llevado a ganar títulos en los que no partía de favorito gracias a su titánico esfuerzo. El número de títulos totales ATP se encuentra en cuarta posición con 88. Su ratio general de victorias por participación en torneos ATP es de 88 victorias en 291 participaciones, 30,24% de tasa de éxito y 20 de 62 en Grand Slams, un 32,26% de tasa de éxito. Y ha sido número uno en la ATP un total de 209 semanas, lo que le sitúa en sexta posición en ese ranking. En cuanto a semanas consecutivas, ocupa la octava posición con 56. Ha ganado 20 títulos de Grand Slam en forma de un abierto de Australia, 13 Roland Garros, dos torneos de Wimbledon y cuatro abiertos de Estados Unidos, una medalla de oro olímpico en individuales y una en dobles, 36 Masters 1000, lo que junto a Djokovic le convierte en el más laureado en esta categoría y cinco Copas Davis con España. Finalmente, Novak Djokovic, nacido el 22 de mayo de 1987 en Belgrado, Serbia, es el último en alcanzar los 20 títulos de Grand Slam, el más joven de los tres y el que en mejor forma se encuentra en estos momentos, habiendo ganado, por ejemplo, 8 de los últimos 12 Grand Slams. Su fortaleza mental y su capacidad para revertir situaciones contrarias le han convertido en uno de los rivales más difíciles de batir de la historia de este deporte. Entre sus méritos está el ser quien más semanas ha sido número uno de la ATP en toda la historia del ranking con 328 semanas, y sumando, pues ahora ocupa ese puesto, y ser el cuarto en semanas consecutivas con 122. Ocupa también el quinto puesto en el ranking ATP en cuanto a total de títulos ganados con 85, a tan solo 3 de Rafa Nadal. Su ratio de victorias en torneos ATP es de 85 en 257 participaciones para un 32,95%, y en Grand Slams, 20 de 65, o lo que es lo mismo, un 30,77% de tasa de éxito. Sus 20 títulos de Grand Slams se dividen en 9 abiertos de Australia, torneo en el que es el más laureado en categoría masculina, 2 Roland Garros, 6 torneos de Wimbledon y 3 títulos del US Open. A esto suma 5 ATP Finals, o Copa de Maestros, una medalla de bronce olímpico, 36 Masters 1000, lo que le convierte en el más laureado de este tipo de torneos junto a Nadal, y una Copa Davis con Serbia. Como es natural, a lo largo de estos últimos años, en los que se escribían las gestas de estos tres titanes del deporte, ha habido multitud de enfrentamientos directos entre ellos. Concretamente, entre Rafa Nadal y Roger Federer ha habido 40 enfrentamientos directos, de los que Nadal ha salido victorioso en 24 y Federer en 16. Contra Novak Djokovic, Nadal ha disputado 58 encuentros, con 28 victorias del español por 30 del serbio, lo que significa que Nadal tiene más enfrentamientos directos ganados a Federer, pero menos a Djokovic. En el caso de Djokovic, tenemos que tiene 50 enfrentamientos directos con Federer, de los que ha ganado 27 y perdido 23, además de los citados 58 encuentros contra Nadal, de los que ha ganado 30 y perdido 28, lo que significa que Djokovic tiene ganados más enfrentamientos directos que perdidos con ambos tenistas. Por último, Federer se ha enfrentado, como ya hemos visto, 40 veces contra Nadal con un saldo de 16 victorias por 24 derrotas, y 50 veces con Djokovic con un saldo de 23 victorias y 27 derrotas, lo que significa que Federer tiene perdidos más enfrentamientos directos que ganados con ambos rivales. Con todos estos datos, y sobre todo, disfrutando de los maravillosos partidos de tenis que nos han brindado estos tres protagonistas, cada cual puede decidir cuál es su favorito, pero quien ha ganado es sin duda el público, que ha podido gozar de la que probablemente sea la era de oro del tenis. Además, los tres siguen en activo, lo que sin duda significará que este empate a 20 títulos sea fugaz, pero merecía la pena aprovechar la coyuntura para repasar los datos de estos tres genios de la raqueta, estos tres enormes deportistas, estos tres campeones de leyenda, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. ¿Cuál es el mejor de los tres? Quizás haya que esperar a sus retiradas como profesionales para evaluarlo, tal vez nos veamos entonces con otro repaso a sus carreras. Mientras tanto, ¿cuál crees tú que es el mejor? ¿Quién crees que se retirará con más títulos? ¿Es relevante haber ganado más para ser considerado el mejor? Pueden dejar su opinión en los comentarios un poquito más abajo, y espero que les haya gustado este vídeo repasando las carreras de estos tres grandes. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!